Bien, en este video tutorial estaremos hablando de los paneles ubicados en la zona derecha del módulo revelar de Lightroom. Empezamos con el panel histograma que me provee información acerca de la exposición, sombras, negros, altas luces y blancos en una fotografía. Incluso desde aquí yo pudiera hacer modificaciones de lugar simplemente usando el clic izquierdo del mouse o ratón, aunque yo no digamos acostumbro a utilizar ese método. La otra parte, aunque no es directamente un panel, esto se llama la tira de herramientas y son herramientas que me permiten trabajar con zonas puntuales en una fotografía. Entre ellas tenemos la llamada superposición de recorte que me permite recortar la imagen. La otra, eliminación de manchas que me permite quitar alguna imperfección en la fotografía, alguna arruga, alguna mancha como su nombre lo indica. La otra tiene que ver con la corrección de los ojos rojos, un fenómeno que pasa cuando incide una luz de flash en una pupila dilatada. De repente estamos en un ambiente donde no hay luz y entra de una forma rápida y milésima de segundo la luz de un flash y pues podemos ver el reflejo de la sangre circulando en el ojo. Y a esto es lo que se le llama ojos rojos. Y que bueno que Lightroom puede resolver esta problemática. El filtro graduado me permite trabajar en zonas digamos puntuales en una fotografía a través de un degradado lineal y el filtro radial hace lo mismo pero el degradado ya es en forma de un radio. Y de este grupo tenemos lo que es el pincel de ajuste que simplemente yo le doy un clic a una zona y esa zona pues yo puedo hacerle las modificaciones de lugar única y exclusivamente a esa zona. Bien, en los próximos videos pues estaremos hablando de los paneles restantes.